El momento más turbio de todo Harry Potter. Y es que no hablamos suficiente de la conversación que tuvieron que tener en algún momento Fred y George Weasley. Oye, Fred, esta es la habitación de Harry, ¿no? Sí. Y nuestro hermano. Sí. Y están durmiendo. Sí. Y... ¿Hay un tal Peter Pettigrew durmiendo con nuestro hermano? Sí. Ah, vale. No entiendo cómo Fred y George no se dieron cuenta en ningún momento de que su hermano, pequeño, dormía con un tal Peter Pettigrew durante tres años. Vale, vale, a ver. El vídeo que subí el otro día haciendo un poco la broma de que era el momento más turbio de Harry Potter ha generado muchísima polémica. Pero también habéis dejado muy buenas teorías en los comentarios. Así que vamos a ver si de verdad hay alguna respuesta a esta pregunta. Lo que más habéis dicho es que tenían el mapa del meoredador memorizado. Pero es que hay una cosa que pasa en los libros que no pasa en las películas. Y es que cuando Harry obtiene el mapa del meoredador se enfada muchísimo consigo mismo porque Snape le pilla saliendo de un pasadizo secreto. Porque se da cuenta que tendría que haber utilizado el mapa para comprobar si había alguien antes de salir del pasadizo secreto. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que los gemelos no utilizaran el mapa todo el rato para ver si había un profesor, si les iban a pillar. Sobre todo teniendo en cuenta que se pasaban todo el día haciendo trastadas. Y que por lo tanto tenían que tener localizados en todo el momento los profesores. Indiferentemente la rata fue antes de Percy. Y antes seguro que no tenían el mapa memorizado. El número dos es que no querían decir nada porque dormía con un chico. Y me parece bastante entendible en el contexto de una familia inglesa no muy actual y moderna se hubieran sentido cortados en intentar enfrentarse a Ron para decirle ¡Oye! ¿Por qué estás durmiendo con un chico? Tiene su sentido. Pero lo que no tiene sentido es que cuando Ron entra a Hogwarts tiene 12 años. Yo me hubiera preocupado bastante porque mi hermano de 12 años duerma con quien sea. O sea, me hubiera llamado mucho la atención que hace todos los días durmiendo con alguien porque tiene 12 años. La tercera cosa que habéis dicho también bastante es que Peter Pettigrew salía todas las noches a corretear en busca de Voldemort. Esto no tiene sentido por el hecho de que Peter estaba aterrorizado con que Voldemort pudiera volver. Él estaba atemorizado. Por lo tanto seguramente no estaría buscando a Voldemort. Pero sí que es verdad que Ron comenta en más de una ocasión que es que a veces es súper aburrida porque no hace nada y se pasa todo el día durmiendo. Así que sí que puede ser que Peter Pettigrew se pasara las noches por ahí dando vueltas tranquilamente y por las mañanas las aprovechara para dormir. Tiene sentido. La cuarta cosa que habéis dicho que me parece bastante inteligente es que los meoredadores tenían un hechizo para que cualquiera que no fueran ellos mismos pudieran verse en el mapa. Pero esto no nos explica por qué Harry podía ver a Peter y los gemelos no en este caso. Bueno, pero no os preocupéis. Rowling salió a explicar esto. Y lo único que dijo es que los gemelos tenían memorizado el mapa y que simplemente no les importaba Ron y no se fijaban en él. Pero bueno, me parece una excusa bastante barata y estúpida. Creo sinceramente que nos tenemos que quedar con la idea de que simplemente se trata de un agujero de guión. Bueno, de libros en este caso. Es un agujero de la trama, algo en lo que no se pensó y es normal. La saga de Harry Potter es súper extensa y hay un montón de cosas que solucionar y en el prisionero de Skaban Rowling ya tenía un problema mucho más increíble. Que es el tema de los viajes del tiempo, que tampoco se acabó de solucionar de la mejor forma. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo en absoluto. La pregunta es, ¿solucionarán este error en la nueva serie de Harry Potter? Por si no lo sabéis, hice un vídeo hablando de las cosas que necesitamos en la nueva serie de Harry Potter. O sea que si os queréis ir a pasar a verlo donde comento los personajes que necesitan simplemente que se readapten, que sean más fieles a los libros, nuevos arcos de redención, la escenografía, cómo se va a hacer. O sea que os dejo el vídeo por ahí y podéis ir a verlos.